¡Muy buenas! Deadpixel al aparato Estamos en un nuevo vídeo de Binding of Isaac Afterbirth Con el mod de Pokémon en nuestro segundo save Y vamos a darle un ratito a qué personaje le vamos a dar hoy Pues me parece que Kain está muy desatendido Bueno, Gery en este caso Y vamos a jugar con Gery A la izquierda tenéis como siempre los stats Voy a subirme un poquito más el botón del micro No, si está bien, está al tope A la izquierda tenéis los stats Con el programa de los stats Descargar, descomprimir, ejecutar, bla 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 En la descripción está el enlace Y también el enlace del mod Tanto a la página del autor como a Binding of Isaac Porque el autor proporciona un enlace a Mediafire para el mod Por si lo tenéis pirata Pero por favor, hacedme el favor de... Ya hubo un debate mucho de esto Si es que no tenéis dinero, si no sé qué Yo cuando pirateaba el juego no le iba llorando a la gente Para que me pasasen los enlaces Me buscaba las habichuelas y veía como no se acaba todo No me piráis por favor que os dé un enlace de Mediafire del mod Porque sería cogerlo yo, subirlo yo Y ponerlo yo en una página Algo que no es de mi propiedad Y me parece bastante feo Si que ya encima pirateáis Pedirle a otra persona que piratee por vosotros Entonces por favor no lo hagáis ¿Vale? Si yo, si el autor da el enlace En otras páginas Yo siempre proporciono todas las páginas Pero si no, no me podéis pedir que coja enlaces de fuera ¿Vale? Lo siento mucho No sé, supongo que es algo bastante básico De respeto al trabajo de los demás Ya mucho que estéis pirateando un juego Que encima venís con exigencia a la gente Joder, dejad Por lo menos curároslo un poco ¿Vale? Yo cuando no tenía dinero Es verdad, vale Podéis no tener dinero Podéis no tener medios Lo que os dé la gana ¿Vale? Eh Pero, coño Tampoco venga ahí a la gente exigiéndole Vamos a abrir esto Y nada Eh No sé Tengo muchas ganas de que salga la Servil Plus Sigo jugando nada más que por iPad Que salga la Servil Plus Mi teléfono Vale, no ha pasado nada ¿Vale? ¿Vosotros lo habéis visto como? No sé Eh Nada Medio segundo Pero en verdad he estado como 15 o 20 minutos hablando Así que he perdido totalmente el hilo De lo que estaba diciendo ¿Por qué me llaman al teléfono? En las momentas más Si no oportunas ¡Uy, una MT! Por cierto, me he puesto ahora a pasarme Eh, no lo he dicho Pero como no tengo internet He pedido a mi compañero en el piso prestado El Pokémon Y me estoy pasando ahora el Pokémon Y Y me está gustando bastante, la verdad Hace mucho no jugaba un Pokémon Lo echaba de menos Supongo que la mayor parte Que me esté gustando será La nostalgia El último que jugué Fue hace como un año y pico Al Me cago en mi vida Al Rubial Faza Firomega O sea que lo de la Mega Evolución Ya lo tenía probado Pero al Equi todavía no había jugado Y apenas me conocía Pokémon de la sexta generación Y tal Así que guay Guachis y Pirulice Que me matan Y además le estoy dando muy fuerte Porque como en un par de días Habré jugado 15 horas o así Me voy a dormir Y digo Venga, a dormir Y me pongo a jugar Y digo Venga, una ruta más Un gimnasio más Un no sé qué más En fin Se va, se va Y me pongo a matarlo a todo Vaya mierda De coso que me han dado Me voy a quedar Me estoy empezando a refriar Creo Porque me noto la garganta regular No sé si era de hablar He grabado Dark Souls antes Y no la tenía tan mal la garganta Pero no sé Tampoco he hablado mucho Si un episodio de 40 y pico minutos Tranquilito Moriste Uh, qué rico Y rocas marcas No hay aquí en esta sala O sea, me está diciendo En esta pedazo de sala No hay una sola roca marcas Seguro que la hay Y no la estoy viendo Por si es un normal Coño, ¿y esta canción? La primera vez que la escucho Mola un montón Me encanta la música celta, eh Si alguna vez queréis enamorarme Música celta All the way Eso es un corazón blanco, ¿verdad? O en medio rojo No lo tengo muy claro Ahora mismo, eh A ver Me lo voy a coger Pero no lo tengo claro Mierda Era medio blanco Fuck it Podemos perderlo En cualquier momento Cuidado ¿Por qué aguantas tanto Bicharraco de mierda? Vale Tranquilidad, por favor ¿Y yo qué me estás diciendo? Joder Tengo unas lágrimas de mierda Ahora mismo, tío Necesito lagrimita más fuerte Pero ¿y esta música? ¿Diez de diez? Que alguien me diga dónde Es que la había La había escuchado Todo el puto día A lo mejor es del XI Todavía no he escuchado No creo Porque la mayoría de cosas Que suele poner este Son de la remaster Tío Del zafiro Y rubio mega Rubio mega zafiro alfa, ¿no? Esto es un problemón Gracias O sea, que lo de abajo Es una biblioteca Vamos a ir a ver Si tienen algo chuli Para nosotros, ¿no? No sé por qué No he tirado el libro De la cocina anarquista Al tío ese Que se lo podría haber tirado Tranquilamente Bueno, por lo menos Tengo ahora Coso app De lo de la sala del demonio Más Así que bueno Ahora me gustaría Pillar más lagrimitas Tochas Porque me veo Un poco regular De lagrimas, ¿eh? Cuidado De bombas Bien Llave Tengo una Pero Tengo el clip Así que los cofrecitos Me vayan saliendo Los abro de gratis Pero quitando eso Por cierto Esto está grabando bien El audio, sí Qué pesado soy, ¿eh? Mirándolo cada dos segunditos Mira, hay una roca marcada Eso me gusta Pero monas Pero monas No pe Vamos a usarlo En plan Uy Le Uy Que lástima el nerfeito Que se llevó el Belial En el revist O sea, del revist Al afterverse Uf Era súper tocho Antes, tío Era una cabeza de cabra En tu mano No exactamente Cabeza de cabra Porque daba menos posibilidades O sea, la cabeza de cabra Daba infinito Literalmente Creo que era infinito Y el Belial Daba como más cien por cien O más mil por cien O algo así Ahora la cabeza de cabra Daba más seis mil por cien O sea, que es muy difícil Quitárselo Y el Belial Solo da doce con cinco O doce con veinticinco O sea, es un poco Mieh Pero bueno Oh, shit Da full Eh, un coso Un coso, ¿sabes? Que bien hablo Madre amor, hermoso Pero tú ¿Por qué no eres Afterbirth Plus? ¿Por qué no sales Afterbirth Plus? Creo que este mod Valdrá para Afterbirth Plus Si no cambian Las ideas De lo que ya está creado Bueno, no Porque claro Si le meten nuevas animaciones Que no creo Pero si no cambian las ideas De lo que ya está creado A lo mejor vale Este mismo No sé Uh, palillos me gusta Y además pacto Eh, ye, 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 ye He hecho ¿Qué hago? Le meto uno Vamos a meterle una carguita, tío Creo que me van a venir mejor Los corazones azules Y ahora Ta-ta-tar-tar-tar-tar-tar-tar-tar-tar-tar-tar Que pocas posibilidades Me está dando el Belial aquí, ¿no? Me está dando así como una puta mierda Que me da pena Que no esté Dragonite Dragonite Si que me molaba, tío Bueno, en verdad A mi Pokémon Dragon favorito No sabría decir Dragonite era al principio Pero han salido tantos dragones ya En la generación de X Y hay un huevo de dragones, tío Mola un huevo Pero, no sé Es que, a veces Es como que se pasan y todo, ¿sabes? ¡Ah! Casi ¡Ah! Hijo de puta Putos Venonats Nos gusta mucho Salamence Salamence El de El de la tercera generación Que había dos El de El Dragon Volador Estaba el Dragon Arena, creo Y el Dragon Volador Que molaba Porque el Dragon Arena Igualmente podía Usar vuelos O sea, tenía alas Pero da igual Bueno, Dragon Tierra, perdón Arena ¿Sabes? Arenilla El bicho de Arenilla Y de O me están saliendo Salas muy feo O yo he perdido la costumbre De jugar a este juego Porque me estoy sintiendo Muy malo ahora mismo No sé, hoy también Es que estoy un poco cansado Porque es puente Pero para mí no Porque estoy sin internet Gracias a cierta compañía De internet Que es una puta mierda Y Básicamente Todo lo que no he podido estudiar El fin de semana Ayer tuve que ir a la universidad Que estaba abierta Y Pillar todos los apuntes Que pude Todo y tal Y me llevo todo el día estudiando Y es horrible O sea, es horrible Que a veces las compañías Proporcionan servicios Bastante precarios Y mínimos Sin pensar En que Obviamente Solo piensan en el puto dinero Ya lo sé Pero No piensan en lo que a mí Me ha podido afectar Quedarme sin internet Tres días Y No sé Da un poquito de asco Y luego llamas Y No sé Hay un tío que tiene preparación nula Porque eso en España No está apenas regulado por la ley La preparación de los De los De la gente que te atiende Llamas Y te llega un tío Que yo estoy estudiando informática Vale A lo mejor el tío te ayuda Si no tienes ni puta idea De lo que es un router Pero a mí me dice Dos cosas que Y ya estoy Dice Bueno ya espero que con esto te haya ayudado No Estás diciendo puta mierda Dice bueno Te vamos a abrir una incidencia Y de aquí a 72 horas Puede que la hayamos solucionado No te garantizamos Que 100% la solucionemos Pero bueno Tú 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 quédate por ahí Que lo mismo Lo mismo la solucionamos Tú espérate Que lo mismo nos da por hacer algo Y te la solucionamos Claro que sí hombre Claro que sí campeón Ay La vida La vida La vida La vida ¿Qué? ¿Qué? ¿Os morí? Tengo un poquísimo daño Tío O yo que sé O de verdad Os juro que yo Me estoy rayando un montón Y los bichos tienen daño extra Porque no sé Mmm La idea de Hangelman Me puede venir muy bien Para situaciones como esta Por ejemplo Ups Me equivoqué Era para no gastarme la bomba Pero al final me la he gastado Y además ha salido mal ¿Sabes? Ah bueno no Es que no puede Qué cojones Vale No podías igualmente Hija de puta Por el laillo Por el laillo Qué perra tío Me meté Health up Esto me gusta Mejor puedo hacer más pactos de la cuenta Ahora con esto Me han hecho los gulpins ¿no? ¿Nos relajamos o qué? Vamos a gulpins No hay sualot ¿verdad? Ah sí Sualot es el Coño su puta madre me ha dado Sualot es el 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 guish Creo ¿no? El sualot O no está cambiado Debería Hombre el autor hace lo que puede La verdad es que El solo se está curando diseño bastante chulo Que llevan su rato No lo puede hacer en una tarde ¿Sabes? A veces hace streaming Y ves cómo va llevando algunos y tal Y mola Mola verlo Tazán Tíralo aquí por los loles Y me llevaré esto Vamos a entrar aquí a ver si hay vida Que a veces hay vida No parece que haya vida Pues nada Uh doble voz es verdad Es cierto laberinto Tú que vas a tener ya algo interesante O... Hombre una llave está bien Gracias por más llaves que no necesito Mis bombas donde están Me he cansado Me he cansado Me he cansado Esto no puede ser Esto no puede ser Esto no puede ser Vámonos Ala Hola Hostia Hola amigo Please no shooter y no me Please Quieto Quieto Ha costado Ha costado Pero gracias por el corazón de vida Eh... No more usables Please Gracias Ay Hija de puta Ah Ah Vale Otra MT Rinch up Madre me está tocando todo Pues el rango me viene bien Porque tenía un rango bajito Eh Joder Con las putas mierdas Ya ¿No? En fin Tío A ver si aquí me sale algo Por lo menos En el piso siguiente Voy a tener más posibilidad De salir demonios Si me sale en este piso Pues va a estar de puta madre Hijo de puta Menos mal que me he puesto Más vida del gato Porque si no Más vida del gato Tu 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 Muere Hijo de puta Tu 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 Bueno la cuchara con palo Tampoco es lo que yo quería Uy un Snorlax Durmiendo hijo de puta Hostia Eso me recuerda Que podéis ver el Pokémon X Sol Luna En resumen Que tengo en el En mi otro canal Que tengo un documental Sobre el Snorlax Muy interesante Incluido en el resumen Pero muy muy interesante Mira yo me cago En tu puta vida Muere Me das pereza tío Y en verdad no me ha servido para nada Porque el cabrón aguanta Un huevo Joder Eso no me ha dado tío Soperro ¿Por qué aguantas tanto Amigo mío? Muérete tú una vez Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ah, gracias No, no Me cago en Hostia chaval Y el DAS ese que me has metido de infernal Pa' esta mierda Me cago en mi puta vida Bueno, ahora por lo menos Tengo 100% de probabilidad Pero hubiese molado más Que me saliese una sala En fin En en fines Serafines ¿Tú qué? No, 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 no Nino, Nino, Nano, Nino, Nino Cómo me gustaría volar ahora mismo, eh Esos privilegios que se suelen dar A la gente que ha pasado por salas Del demonio y del tesoro O sea, del demonio y del ángel, perdón Cosas que a mí no No, no, no Eso a mí Eso no me va a salir más Eh, de Pinky No me está saliendo cofres dorados Así que bien podría pillármelo Y me daría bastante igual Pero No sé por si en algún momento Le da por salir algún cofres dorado De repente Uy, 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 uy Esto está poniendo muy feo Necesito daño, tío Necesito stats O sea Basta, basta de rango Basta de darme rango ya Dadme, dadme cosas Que pueda usar ¿Qué cojones, tío? Dadme, dadme damajes Una llave Espérate que salga la caca Voy a coger la otra también Ya que estoy ¿Y la moneda? Pues ¿por qué no? Lo mismo, luego me falta una moneda Y origueo, ¿sabes? Bueno, borras Ni hablamos, ¿no? ¿Dónde vas? Eh, ahí está Joder Que salas más feas Me están saliendo, de verdad Voy a llorar mucho Muy fuerte Es que no tengo daño Sí, con el Belial sí Pero no puedo tirar el Belial Cada vez que quiera, tío Uy, corazón negro, gracias Verás tú lo que me va a durar Uno, dos, tres Y cuatro Ahí está Me siento raro No sé Como si llevas un montón de tiempo Sin jugar Pero realmente jugué Como hace dos o tres días Supongo eso Es que estaré cansado Oye, es un día Así, un día muy Agotador Pero quería grabarlo Oye, o sea Quería Es como mi momento de relajación ¿Sabes? Momento en el que yo llego Y digo, bueno A ponerse las piras Hombre, sale De amigos Y amor Oye, eh Gracias Pues sí, salas de amigos La verdad Amigos, hasta el final Hasta el final De tus putos días Cuando te arranque la cabeza Hijo de puta Hijo de puta Nor Déjame en paz En serio, tío En serious Tú que bien, ¿no? Te va bien la vida Todo bien con tu familia Y me voy a tirar esta mierda Porque me estoy poniendo O sea, no tengo maldición Ah, sí, laberinto también Dos maldiciones de laberinto Seguidas En, yo qué sé 700 o 800 horas de juego No me había salido jamás Jamás Y creía que era imposible Y me han salido ahora ¿What? Es que me había llamado guapa De perder salas del demonio Así de tres en tres, ¿no? O sea, es que antes Ni lo he mirado cuando he llegado Porque me creía que era imposible Que no salía ¿Qué cojones, tío? Ya es que yo me sentía Súper perdido Todavía llego al borrase Entonces, ¿sabes? Pero otra vez Un boss que voy a tener Es que quiero llegar primero A un boss Y luego al otro Pero por supuesto No voy a conseguir nada de mapa La tienda me molaría También encontrarla O sea, de las dos salas Del demonio nos olvidamos Porque, joder Es que... Es que mal, tío Si por lo menos hubiese pillado antes Pues mira, ahora todavía Me daría un poco más igual Que otra sala Pero es que ahora... Con la puta, tío O sea, más fea Mucha maldición del laberinto Eh, tú mueres hoy Y mueres mañana ¿Y dónde va a estar la sala del tesoro? ¿Qué necesito? Porque no tengo ni la más remota idea Y esto es un laberinto enorme Claro, es la idea, ¿no? Pero me he metido en el desafío De XXXXXL Y no me he enterado O sea, ese desafío es horrible Podría hacer algo de daño también No sé, en vez de tocarme putas mierdas En la sala Podría hacer algo de daño ¿Qué os parece? ¿Cómo lo veis? ¡Qué bien, eh! ¡Qué bien! Podría ser, no ser puto imposible Limpiar una sala Con lo que llevo Es que no sé por qué estoy viniendo aquí Si sé que por aquí no va a estar La sala del tesoro Por lo menos ¿Qué? ¡Vaya mierda, tío! ¡Vaya reverenda mierdísima! En serio, tío, en serio ¿Por dónde va a estar la sala del tesoro? Por Dios, dime que no Esto no lo quiero limpiar, esta sala Si es que tiene que estar En un extremo Sin salida No sé por qué me he limpiado todo esto Sabiendo que aquí no va a estar Pero es que va a estar En el extremo contrario Al que yo vaya ¡Mierda! Que me van a empezar a quitar vidas ¡No! Que no tienes ojos Que no puedes verme La mierda todo el mundo Me he cabreado No me escondáis ¡No os escondáis! Vale, he matado al gordo ¡Ana na na na! ¡Me cago en tu puta madre! ¡La la 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 la! ¡Hombre! A ser posible Si me pudiesen no quitar corazones rojos Estaría hasta bien Pero teniendo en cuenta En el cotarro Va a ser jodido ¡No! ¡No! Mi puta vida, tío Encima Encima, Illo Encima Que me dejes en paz Que me dejes en paz Illo Que me dejes en paz Más mala suerte Este es el ram Madre mía Lo abro todo Y me da ¡Gracias! ¡Tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Y la sala del tesoro, por supuesto Por ahí andará Ay, Dios mío La vida Ofa, ofa, ofa Cuántos golpes me hacen falta Para matar a uno, tío Querían más arañas Más arañas, más arañas ¡Se muere! ¡Ay, Dios mío! ¡Uf! ¡Ah! ¡Pfff! ¡Fuck! ¡Yu, chaval! ¡Que te jodan! Nada, ellos, a dar vueltas hasta que muramos Básicamente Es lo que nos queda ¡No, no, 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 no La muerte está muy cerca Mucho más de lo que creemos Yo tampoco sé dónde está la vida ahora ya, ¿sabes? Porque, ¿para qué? ¡Ay, Dios mío! No sé dónde está la vida No voy a volver Si muero, muero Si muero, muero Aquí como un valiente Por lo menos Me he ido hoy Me voy de este run Sabiendo que Pueden salir dos veces La maldición del coso A ver si me voy a cagar en la puta Si el juego me ha odiado hoy Por algún motivo extraño Es un buen día, ¿verdad? Bueno, ahora me saldrá algún boss Que probablemente tenga 200 millones de vida Y... Y todos felices No pasa nada ¡Ay, que me da! ¡Ay, que me da! ¡Ay, deja de explotar, por favor! ¡Hostia! Ahora me molaría un montón de meses Y ese curso de Maze En algún... En alguna píldora Yo... Yo lo voto ¿Qué os parece? Ojalá, tío Vamos, vamos Que salga, que salga Que salga, que salga Que salga Me cago en la puta Aquí está La última sala que he explorado El piso Bueno, había otra arriba Pero vaya Casi la última sala del piso ¿Tú te mueres ya o mañana? ¿Tos guiche? Mira, mira, mira Uy, casi cuela He venido a por esta puta mierda Ojalá me maten Así de claro Ojalá Ojalá me maten Bien matado O sea, me imagino vosotros riendo en vuestras casas A mí yo ahora mismo tengo ganas de suicidarme Y yo Pues cuando acabe el run Cogeré Una cuerda Y veré si a mí me sale también lo de volar Como Isaac con la cuerda Colgar al cuello Me colgaré de... Del techo Y a ver A ver si me sale A ver si me sale Yo creo que sí Yo creo que funciona así Bueno Hombre, claro no Mejorado además Porque... Por si acaso Por si acaso ¡Yupi! Pues vamos a estar un buen rato peleando Porque me pienso usar el otro coso contra la mamá No puedo usarlo contra este El Belial no puedo usarlo contra este hombre Odio las ledivas estas, tío Mosquitas asquerosas Pues nada, supongo que con tranquilidad y filosofía Ahora hay que tomarse la pelea ¿Qué tal si dejas de saltar, pequeño hijo de puta? ¿Por qué solo tira Brinton cuando tiene los bichos sacados? ¡Es que es una putada! ¿Por qué? Es que nunca me tira Brinton cuando no tiene a esos bichos sacados ¡Tírame Brinton, capullo! ¡Pero tira de Brinton! ¡Ahí, coño! Que noto que estás preocupado de otros bichos de mierda ¿Monstruo 2? No te preguntas por qué nadie te quiere Es un mal monstruo ¿A qué me va a dar ahora? En el último momento Vale, venga ¿Ahora qué me vas a dar? Venga, un item de mierda Bueno, venga, vale, vale Vale, venga, no está mal, no está mal Venga, lo aceptamos Era un buen item Lo aceptamos, venga Lo cogemos Ahora, a que no me golpee esta señora Eso es En sí ya es un reto A que no me golpee Y a que el 50% de posibilidades de que salga el demonio funcione Lo cual, pues, eso ya... Ya pal, ¿sabes? Y que me salga algo muy tocho Nivel Brinton para arriba Porque entonces no sorrimos... O sea, pues ni de coña, ¿eh? Espérate, espérate que he visto eso Espérate que he visto eso Uy, 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 uy Un colchón, un colchón Igualmente sigo súper tenso Y me cago en mi vida, tío ¡Eh! Sigo súper tenso igualmente, ¿eh? ¡No! Está muerto ya ¡Uuah! ¡Ajá! No ha salido bien, bien No, baila ¡Ajá! ¡Ay! ¡Lle-le-le-le-le-le-le-le adoro ver este juego! ¡Lle-le-le adoro ver este juego, amigo! Vamos a hablar así el resto del rank ¡Sí! Adoro este juego, compañeros Porque es un juego que te trata muy bien Anda, mira, dos corazones azures Ese, se, se, se Ese, se, 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 se Se, se, se Se, se, se Voy a poner más bombas porque No tengo ganas de jugármela Porque seguro que si me pongo delante de la caca rosa Eh, aparecen siete más Explosiona, hace Así Y salen siete más Entonces vamos a ponernos así Por favor, señores Por favor, por favor Por favor, hágame usted Hágame usted el favor Hágame usted el favor de morirse Por favor, por favor, ríndase Por favor, señor Gracias No ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Oh, 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 oh Obviamente No, no Fuck, fuck physics Y yo, fuck physics de este juego Why? Why? Please Por favor, por favor, que a alguien le pade este sufrimiento Que alguien detenga este sufrimiento Que termine este tormento Esa era una frase de Silvanas De las Bansheed De Warcraft 3 Vamos a seguir andando así hasta que pase algo Estoy seguro Estoy seguro de que pasó algo Pasará algo Por ejemplo, que voy a morir No, no, no Vamos Vamos Con alegría y el poder de la amistad Seguro que podemos con esto Adelante, Pikachu, cóptelo No, eso, eso era de otra serie Voy a morir ahogado La alejía es mi única amiga Por favor Si muero Díganle a mis padres que os quiero Dejo todo lo que poseo a mi gato Guppy Y bla, bla, bla Ahí va Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Bar, deter, deter, deterıl Pero por favor Por favor ¿Por qué todo el mundo ¿Por qué todo el mundo es invisible? Por favor deténganse Edmund Edmund por favor ¿Por qué has hecho esto? Edmund, yo te quería Yo te quería Salta uno Y no sé dónde está Porque es invitado Puede estar de cualquier parte Puede estar de cualquier parte ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amigo mío? ¡Ahí estás! ¡Te pillé! ¿Dónde estás? ¡Bien! ¿En serio? ¿En serio me daste esta mierda? ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo para me hacer esta mierda? ¡Amago! ¡Elelelele! Por favor, detente ¡Edmund! Fijaos, si me odia que el mismo Edmund en persona Ha venido a por mí ¡Kupa! ¡Uh! Gracias Gracias Gracias, juego A veces A veces me A veces me A veces me ayudas A veces Solo a veces Y durante un periodo muy corto de tiempo ¡Me la juego! ¡Ella no un puf! Había vida en el fondo Vida que no me hubiese servido de nada Pero vida a fin y a cabo Oh, es la música otra vez Es la música de la mod Es la música de la mod